Silencio total, equipo en competencia. ¡Celebrity! ¡The best thing ever! Now, 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 forever! ¡In a great spot! ¡A-L-E-R-I-E-R! ¡Celebrity! ¡A-L-E-R! 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 ¡Celebrity! ¡All Stars! ¡In a kind of star star! ¡Orgay the stars! ¡Celebrity! ¡All Stars! ¡A-L-E-R! ¡Lotras alegría! ¡Cornado es más! ¡A-L-E-R! ¡Buen, First and thenwy! ¡Sí! ¡Fo-L-E-R! ¡A-L-E-R! ¡One, one, 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 one! ¡A-L-E-R! ¡No, dos, R-I-R! ¡Señor Bosco! ¡Si, se, 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 se elen 띠! ¡Está es más! ¡A-L-E-R! ¡I-R! ¡A-L-E-R! ¡I-R! ¡Cuá-L-E-R! ¡A-L-E-R! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!